Pues como estamos dando seguimiento desde buenas horas por la mañana seguimos aquí en el Zócalo Capitalino transmitiendo para la onda oaxaca.com.mx donde estamos viendo que ya los triquis los desplazados de San Juan Copala están ya pues dejando lo que es el Zócalo Capitalino ya están acarreando todas sus pertenencias para dirigirse a los lugares que tienen asignados vamos a pasar por aquí como podemos ver, pues así vivían aquí adentro tenían los lugares, los espacios asignados para poder descansar algunas cocinas implementadas pues para poder prepararse sus alimentos de día a día pues así es como vivían aquí adentro algunos colchones pues obviamente muy viejos y es la forma en la que estas personas están ya liberando los pasillos que están frente al Palacio de Gobierno desde este lado podemos ver como están subiendo ya todas sus cosas a las camionetas en la mañana pues platicamos con Lola Merino en la entrevista que se le realizó donde pues indicaba que ellos no han realizado convenios con gobierno que no han recibido ningún tipo, ninguna cantidad y que se retiran de palacio por dignidad a su propio movimiento así podemos ver como se están realizando pues ya el traslado de las pertenencias en estas camionetas aquí esta es una de las camionetas aquí adelante podemos ver más donde ya las cosas de estas personas pues ya han sido ubicadas de las camionetas . . . . . , ¡Gracias! 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 Así es como poco a poco van juntando sus pertenencias ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Seguimos viendo cómo van y vienen las camionetas que están realizando el traslado de las pertenencias de estas personas desplazadas de San Juan Copala. En un momento más seguimos transmitiendo para la Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.